Hola, soy Andrés Hernández, Andrés H. Moda, y este es mi canal. En el mundo digital nos hemos olvidado un aspecto muy importante, la educación. No seas perezoso, responde los mensajes que te envían. La primera regla más importante en lo digital es que respondas los correos electrónicos y los mensajes que tú recibes. Eso también hace parte de la imagen. No solamente es la ropa, el maquillaje, los zapatos o accesorios. No, la educación es un aspecto fundamental en lo digital, en esta época que estamos viviendo. Por favor, no seas perezoso, responde los mensajes. Alguien necesita saber que tú lo recibiste. Si no es para ti, responde que se han equivocado. Es importante para esa persona ahorrarle tiempo. Y eso habla también muy bien de tu educación y profesionalismo. La educación en el día a día va muy bien en lo digital. Si te gustó este video, compártelo, coméntalo y por supuesto, no olvides suscribirte a mi canal. Andrés H. Moda, tu asesor en imagen y moda.